Se ve la partida de la primera del programa, mil metros de la distancia. Leñador por dentro y momo y abiertos buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Furstenberg. En el cuarto lugar cerca del grupo Apolo Creek. Luego viene ubicándose Pegasus Jones. Han recorrido los primeros 400 metros. Hay pelea en la delantera. Leñador por el medio Apolo Creek y por dentro Furstenberg. Ha comenzado a acercarse por el centro de la pista Pegasus Jones. Por fuera lo hace momo y a su costado Nakatomi. Ingresaron al poste de los últimos 350. Furstenberg por dentro y momo por fuera. Han comenzado a dominar la prueba. En el tercer puesto Apolo Creek, cuarto marcha Nakatomi. Y en el quinto lugar Garibaldi. Último 150 Furstenberg quedó en la punta cuerpo y medio. Furstenberg adelante Garibaldi y pasa al segundo lugar. Furstenberg primero llega a la meta. El segundo lugar siempre para Mó. Tercero en línea Garibaldi junto con Pegasus Jones. Luego Nakatomi Apolo Creek. A continuación remata Leñador. Gana la primera carrera del programa. El número uno Furstenberg. Con la monta de Mariano Arenas. El número nos視ó a la primera carrera del programa.